¡Suscríbete al canal! Mario, ven a ver esto. Ven a ver esto, ven a ver esto. Sí, no, pero... Güey, ¿cómo ves? Te fuiste al queso. Te fuiste al queso, güey. ¿Qué vas a hacer? Pues voy a aprender a vivir con esto, güey. Vaya época para estar reviviendo viejas historias. Algunas chistosas, algunas divertidas, algunas un tanto vergonzosas. El día de hoy, bienvenidos al baúl de la reliquia. Es muy importante hacerles saber que este episodio fue total y absolutamente improvisado. El buen Memin es gran fan, gran apasionado por su trabajo. Así que él todo el tiempo está grabando, todo el tiempo tiene una cámara consigo mismo. Entonces, este gran episodio fue una documentación que hizo el buen Memin de un día bastante difícil, complicado. ¿Están listos? Bienvenidos al baúl de la reliquia. Vamos a ver el buen Jumps, a Juanpa, a visitarlo, a hacer un par de fotos. Hay que tomar fotos con la Rolly Flex. Unas fotos acá en blanco y negro. También tenemos una puesta pendiente de un juego que requiere mucha actividad mental del hombre Smash Brothers. Una vez me dijo que yo me rapara y él se quitaba las cejas. Y le dije que estaba exagerando. Pues él vive de su carita. Y que se vería muy raro sin cejas. Y me dijo, ¿qué? Unos cinco mil pesos. Y pues se armó. Es más, yo le di la mano para cerrar el trato. Y aquí él me la dio también. Es que todo comenzó un buen día en Nueva York. Donde nos pusimos a jugar y se puso a burlarse de mí porque me ganó muy feo en live. Desde ahí la amistad no fue la misma. Yo creo que va a ganar. Es más, te apuesto a ti cinco mil pesos. Y ya ibas a apostar y ni siquiera sabías de qué. Ni vas a saber qué le pegó. ¿Sabes? Como cuando estás parado atrás de un burro. Y de repente estás en el piso, ¿no? Y fue porque el burro te soltó un patín. Uh, de papá. De papá pasa aquí. Ché. Benmin. Esos custos al canal, ¿no? Por favor. No creo que tengamos tiempo. Pero igual es que sí. Siempre hay tiempo para Smash. ¿Dónde regreso cuando me ven? A Hollywood No 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 Aquí se acabó Dos veces Dos veces llegó que era aquí grabando emocionado en encubierto que pensó que iba a ganar No No wey Wey No te impulses wey Vamos a lograr Güero no te vayas Guero no me refiero a otro güero Puta negra No hay tiempo para nada más que... Puse los locos wey Déjenme la puse al revés Pánico ¿Tú listo? ¿Está listo? A ver A ver A ver Tengo un gran prop ahora que lo veas ¿Qué prop? ¿Qué prop? ¿Qué prop? O sea no es un prop, si es mi cámara güey Está feo que le digamos prop Se lo va a tomar personal Y esta es una gran cámara De hecho tiene nombre ¿Cómo se llama? Se llama Stan ¿Stan? ¿Como Stan Lee? Stan, te presento Juanpa De que esta locura güey Se nos fue el güero Pero pues mínimo lo alcanzamos a saludar esta vez Las primeras que vamos a intentar Va a ser como si estuvieras levitando güey No esta O sea Spider Juan Aquí no Aquí es Spider NASA Digo Juan NASA Juan NASA Hashtag Juan NASA A ver yo tengo una idea Tripas ¿Puedes levantar polvo? Dos, tres Soy como un toro ¿Listo? Ya vas güey Una Una Dos Si lo hiciste, lo hiciste muy bien Por eso güey ¿Listo? Una Dos Tres Tres Güey te va a llevar la chamusca Te va a llevar la chamusca Te va a llevar la chamusca le gusta Güey hasta Memo esta en la chamusca Te la llevo la chamusca Güey Tenía razón güey Hay como unos hoyos extraños Güey Pero acá se ve Güey hay un problema Grande Güey se me quedo un atorado para siempre De hecho es babita y ya se sani bro Ya se que te aquí es Ya se como eres Güey le di al dodo incorrecto ¿Cómo? ¿Cómo le vas a hacer para vivir con los lentes volteados? Pues güey Hay decisiones a las que te tienes que aferrar güey ¿Aferrar? ¡Guau! Estás bien loco para voltearte los lentes No lo puedo creer Espero que les haya gustado este episodio No olviden hacernos saber en los comentarios Si se creyeron esa broma de las cejas Y si quisieran más episodios de este tipo También dejen unos comentarios Nos vemos a la próxima Chao No alcanzo pero chao Puedes hacer esto Y ver por aquí güey